Con mis espectáculos, gracias Habéis sido los mejores Venga todos juntos Con mis espectáculos, gracias a todos Habéis sido los mejores, dos horas Una noche loca,�� Steve Quiero estar contigo, contigo Bailar contigo, tener contigo Una noche loca Quiero estar contigo, contigo Clay-mi sino en moto Oh… Oh… Mud använd your weed